Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando, como ya sabéis estamos en T5 online Y vengo a traer un truco de RP infinito, un trucazo, ¿vale chavales? Como conseguir RP ilimitado solamente con la ayuda de un amigo Pero vuestro amigo también conseguirá RP ilimitado, ¿vale? Os lo voy a enseñar y os voy a decir, Furi, lo has clavado, ¿vale? Porque conseguiréis 125 RP por segundo Es un trucazo que no podéis dejar perder y os lo tenéis que descargar la partida, ¿vale? Bueno, es una partida a muerte que he creado, una partida de captura No es una partida a muerte, es de captura Y que es lo que tenéis que hacer, solamente ir a la descripción y descargarse el enlace que os voy a dejar, ¿vale? Pero antes os voy a enseñar y decidís si descargársela o no Pero vais a decir que sí, porque es una partidaza y es un trucazo Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, nos meteremos en Start si estamos en Play 3 Una vez que nos la hemos descargado, tendréis que meterse en... Para descargaronla, tendréis que meter en el enlace, ¿vale? Tendréis que estar registrado en Social Club Y una vez que se descarguéis la partida Si estáis jugando a ETA5, lo que tendréis que hacer es cerrar sección y iniciarlo, ¿vale? Bueno, una vez que ya está esto hecho Ya tenemos la partida, nos iremos a Online Y nos aparecerá... Nos iremos a Actividades ¿Vale? Nos iremos a Actividades Y aquí a hacer el anfitrión de una actividad A mí me aparece en mis actividades, ¿vale? Me aparece en mis actividades, ¿por qué? Bueno, me aparece en mis actividades porque la he creado yo A ustedes os aparecerá en Marcada ¿Vale? Creo que os aparecerá en Marcada Que son las descargadas, ¿vale? Yo me he descargado aquí algunas partidas Y aparece en Marcada Y os aparecerá en Captura Pero a mí me aparecen mis actividades porque la he creado yo, ¿vale? Bueno, una vez que nos metemos en Captura Nos meteremos en la partida En la partida que se llama Space Fury RP infinito Sin trampa ni cartón A tope con la cope Dale a like que te va a gustar, ¿vale? Bueno, una vez que ya estamos entrando Una vez que estamos entrando ya Ahora invitaremos a nuestro amigo Que nuestro amigo también va a coger el mismo RP que nosotros, ¿vale? Que no es una partida que nuestro amigo tenga que esperar No, 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 no Sin trampa ni cartón, chavales Aquí cogemos RP todo el mundo Bueno, una vez que ya nos hemos unido Le damos a confirmar a Juche Y invitamos a un amigo, ¿vale? Que estará todos los de la sección actual Porque estoy con mi amigo en una sección por invitación Bueno, una vez que mi amigo se está uniendo Pone invitado ahí patatín patatán No agregarlo porque tiene el chat cerrado Para que no lo agregue nadie Me dijo Fury, he tenido que cerrar Para que no me agregue nadie Porque tengo la cuenta peta Bueno, digo, a eso bien Bueno, una vez que ya nos metemos ¿Qué hacemos? Le damos a jugar, ¿vale? Le damos a jugar Y ya jugará nuestro amigo con nosotros Pero no a ningún tipo de juego raro A coger RP A coger RP infinito 125 por segundo Es un trucazo, chavales Bueno, deciros que sí El truco Yo sé que va a llegar bastante en like Porque siempre llega a todos los trucos Porque os gusta bastante Os lo agradezco muchísimo que me apoyéis De mientras mi amigo va entrando en la partida Digo yo Y... Si llega a 1500 likes Os subo cómo crear la partida Por si la queréis crear con algún amigo Me decís en los comentarios Fury Like, vamos a llegar a los 1500 Ahí hecha Suben un tutorial de cómo crear la partida De ganar el RP infinito Yo os lo enseño ¿Vale? Mi truco os lo voy a enseñar Y como veis Entramos en la partida Y no nos tenemos que menear ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo he hecho de una manera Que el maletín se queda al lado de nosotros Como estáis viendo Nos dan punto 125 por segundo Un segundo Dos segundos Yo imagino que será un segundo Porque yo cuento uno Uno Y ya tengo ahí los 125 Contamos uno Y otra vez tenemos ahí los 125 ¿Vale? Aunque hay veces que algunas veces no lo marqué Pero ganamos Mmm... Yo he calculado sobre 2000 y 2500 RP ¿Vale? El cadare que entramos en la partida 125 por segundo 2000 y 2500 RP Podemos subir de nivel Muy, muy rápido ¿Vale? Pero que muy, muy rápido Sin hacer nada El mando lo dejamos quieto Y ahí nos dan 1400 dólares 200 de RP Pero no son 200 de RP 200 nos dan cuando terminamos ¿Vale? Durante la partida Nos dan 125 De cada un segundo O máximo dos segundos Máximo Le damos a repetir ¿Vale? Os lo voy a repetir Para que veáis Como solamente se hace en dos minutos Lo puedo hacer dos veces Una partida dura un minuto Conseguir 2500 RP No podemos pedir más chavales Es muy, muy fácil Y... Y eso sí Que no es un truco que se haga solo Lo hacéis con un amigo Vuestro amigo no hace falta Que se descargue la partida Si ustedes se la descargáis Podéis invitar a cualquier amigo ¿Vale? O a cualquier persona Que se encontréis En una partida de adelante O en una partida por invitación Un amigo Un vecino Tu primo Tu prima Tu vecina Cualquiera Bueno, una vez que ya estamos entrando Le daremos a confirmar a Guche Y aquí Nuestro amigo se está uniendo de nuevo Le daremos aquí A invitar y jugar Invitar y jugar Vale Le damos a jugar Invitar a jugar Ahora, sí Ahora a jugar Bueno Una vez que empecemos de nuevo Os voy a enseñar de nuevo Como podéis repetirlo Cuantas veces queráis Y RP infinitos ¿Vale? ¿Qué os puedo decir? Que vais a subir de nivel 120 Si estáis niveles bajos Vais a subir a 120 En una hora o dos horas Que estéis haciendo el truco Vais a conseguir Muchísimo RP Porque son 2000 Entre 2000 y 2500 Cada vez que entramos 125 por segundo Más no podemos pedir ¿Vale? Hacemos muy poco Y ganamos mucho Y eso Como digo Si llegamos a 1500 likes Que no se pido like Porque para que Para apoyar Para que apoyéis el canal Para que apoyéis a los youtubers Que nos curramos los truquitos Para que Bueno Pues para que ustedes veáis Como se hace ¿Vale? Y subiré el tutorial De como hacer la partida ¿Vale? Por si se lo queréis enseñar A algún amigo Como estáis viendo Cogemos de nuevo RP La barrita de arriba sube Bachante 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 Y es muy Muy buen truco De RP infinito ¿Vale? Compartidlo con vuestros amigos Suscribirse Si no lo echáis Que sé que habéis Muchísimas personas suscritas Apoyad el vídeo Con un like Comentadlo Que os da la gana ¿Vale? Intentaré responder a todos Ya que sabéis Que estoy todos los días Grabando Interactuando con varios youtubers Estamos haciendo ahora directos Estamos haciendo varias cositas Tendréis directos Muy pronto en el canal ¿Vale? Estamos configurando todo Para que sea directo Y de varios juegos ¿Vale? De varios juegos Un saludo a todos chavales Aquí tenéis el truco De RP infinito Espero que os haya gustado Hasta la próxima Votad el vídeo con un like Seguidme en las redes sociales Twitter, Facebook Adiós chavales ¡Gracias! ¡Grace! ¡Gracias!